A pesar de todo su talento para jugar al fútbol, a pesar de su picardía en la cancha, Cristian Cueva nunca ha logrado tener solvencia en su vida personal y profesional. Un poco que Ricardo Gareca lo rescató y le enseñó el camino, pero luego de haber fallado ese penal, su vida parece haberse desmoronado, al punto incluso de declarar recientemente una depresión crónica. Nada de esto justifica las terribles agresiones que hemos visto en videos para el escándalo en contra de su esposa Pamela López. Todo esto en un tóxico entorno de infidelidades que ha puesto a sus hijos, sobre todo en una situación de mucho sufrimiento. Es el locastro del 10. La caída estrepitosa de un mundialista, el aladino de la selección, que no supo hacer magia con su lámpara, sino que dominó más la botella para ahogarse en un espiral de violencia. No, 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 pero no es, pero muchas años de violencia físicamente y no se disuelve. Es Cristian Alberto Cueva Bravo, jugando su peor partido, el del escándalo, el del terror, la desvergüenza. Ahí está el cobarde, le acabo de encontrar, por la transferencia a Pamela Franco, me ha querido pegar. Esta noche en Contracorriente, la historia de un crack que demostró que todo lo que brilla no es oro. Un ídolo, ahora de barro, que perdió a su esposa, a su familia, a su equipo, ante el lamento de toda una hinchada. El último 19 de agosto, Pamela López, esposa del futbolista, le confesó al Perú haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas, de humillaciones. La evidencia, tres videos. Él me golpeó. El primero mostraba a Cueva jalando de los cabellos a Pamela. Luego de acorralarla, acaba ahorcándola dentro de un ascensor. El día que yo descubro la infidelidad que todo el mundo conoce, encaro y, bueno, él me golpeó. El segundo video fue grabado el mismo día, pero esta vez el escenario es el lobby de un hotel. Él agrede y ella solo se defiende. Le acabo de encontrar la transferencia a Pamela Franco. Un tercer video nos dejaba conocer el detonante de esta denuncia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, documento que Contracorriente obtuvo en exclusiva. En él se narra paso a paso los 13 años de violencia sistemática que vivió Pamela López, por lo que se dictó medidas de protección preventivas, como disponer de terapia psicológica para Cristian Cueva, debiendo reportarse en un plazo de cinco días. Hemos presentado la denuncia de extorsión de mi patrocinada y también de su círculo de amistad. Desde un celular están enviando mensajes extorsivos a ella y a su círculo de amistad. Entonces es un poco extraño, ¿no? Y nosotros no estamos acusando a una persona en específico porque son mensajes anónimos de un celular X y la policía, la división de delitos de alta tecnología de la ADRIQ va a determinar de dónde se emitió ese mensaje. Pamela había revelado que vivió 13 años de ataques, golpes y arremetidas, mientras él nos hacía creer que era el dios del balón, la joven promesa que nos llenaba de orgullo y alegrías, vistiendo la roja y blanca. Después en el extranjero, primero en Unión Española de Chile en el 2013 y luego en Rayo Vallecano de España. Lo primero que uno veía en Cristian Cueva era mucha habilidad, mucho talento, mucha inventiva. Seguía haciendo promesa, se seguía viendo a Cueva con ilusión, pero se sabía desde el principio que era un jugador díscolo, digamos, un jugador poco afecto a cumplir normas o a seguir al pie de la letra. Los valores y principios del profesionalismo, si queremos ponerlo de alguna manera. Al regresar al Perú, lució la blanquia azul llegando a valer un millón de dólares. Siempre en medio de indisciplinas. Ahí hay un momento de quiebre en la carrera de Cristian Cueva, porque en Alianza Lima, si bien tenía buenas actuaciones y en lo futbolístico llenaba los ojos, también era evidente que peleaba con los árbitros, tenía problemas, inclusive se bajó de un auto en una oportunidad para pelearse con hinchas. Entonces tenía estas reacciones de quizá de poca inteligencia emocional. Pese a sus rebeldías y lengua filuda, Ricardo Gareca fue el único que creyó en él y lo convocó a la selección para disputar la Copa América, donde se vuelve un gran fichaje. Gareca puso mucho énfasis en que cada futbolista de selección debía llevar un nivel de conducta y ser representativo del país. Por supuesto que en ocasiones Cueva puso de muy mal humor a Gareca, seguramente, como a toda la afición peruana, como aquella vez en que había aparecido bebido, o que aparecía jugando fulbito en momentos inadecuados, o mostrando alguna vez poco profesionalismo, inclusive alguna oportunidad orinando en las afueras del hotel del aeropuerto. Y ahí viene un liderazgo, creo yo, muy importante de Gareca, porque lo convence, porque le endereza la conducta y le permite hacer una carrera que lo lleva al fútbol de Rusia, al Krasnodar, que lo lleva luego otra vez a Brasil para jugar por el Santos, que, en fin, le permite estar en un nivel competitivo alto. Luego Toluca de México se fijó en él por su buen dominio con el balón. Y en el 2016, Sao Paulo se rindió a sus pies contratándolo para la siguiente temporada, pagando dos millones y medio de dólares por su pase. No pasó mucho tiempo para ser vendido al Krasnodar, equipo ruso, por ocho millones de euros, pasando luego por el Santos de Brasil, el Pachuca de México y el Alfa T de Arabia Saudita. Estamos hablando de un jugador de categoría superlativa, pero de conducta poco acorde con un futbolista profesional, con un deportista de alta competencia. Ahí hay un contraste que en algún momento tenía que generar una pequeña explosión. Estuvo siempre entre el cielo y el infierno. De ser parte vital en el equipo que nos llevó al Mundial de Rusia en el 2018, a cargar una cruz por fallar un penal en el partido de debut contra Dinamarca, tras estar ausentes 36 años de la máxima cita del fútbol. Una persona con estos rasgos narcisistas suelen ser bastante agresivos, agresivos, impulsivos, con poca empatía. ¿Cuándo trata a su mujer? Lo que se revela en las imágenes es justamente esta agresividad, esta impulsividad. Mientras Pamela se armaba de valor, el futbolista también aparecía en conferencia. Su perfil agresivo salía a relucir. Conocemos que tienes algunos problemas extrafutbolísticos. Yo no me meto en la vida de nadie, en la tuya de nadie. Y lo bueno que me queda es jugar al fútbol y ser responsable de mí. Cristian Cueva paró balón. El club también parecía blindarlo, pero la presión mediática pudo más. La relación con López terminaba y también con el cienciano del Cusco. Por favor, le voy a explicar lo que hemos dicho. Neta gente, preguntas de por qué así no vamos a tener que cortar la conferencia, por favor. Al verse perdido, el futbolista utilizó su cuenta de Instagram para justificar lo que hizo con este supuesto diagnóstico. Depresión crónica, inestabilidad emocional cognitiva, alteración de sueño, uso de alcohol y problemas de relación de pareja. Sin embargo, en ninguna parte del texto le pide perdón a su expareja y madre de sus tres hijos, Pamela López. Lo peor que le pudo ocurrir fue ser desmentido por la misma clínica al señalar que el documento no era un informe clínico. Ahora se me acusa de abusador y no creo serlo. Sé que tengo personalidad compleja y que va más allá de lo que pueden ver de mí y me haré responsable de mis actos. Cueva arrojó su carrera por el desagüe y de las canchas de fútbol podría pasar a jugar pichangas en algún penal del país. La pareja, en el ojo de la tormenta, aparecía en la dirincri, cueva para denunciar su plantación de identidad y Pamela para continuar con su batalla. ¿Qué es lo que me puede decir usted frente a estas acusaciones? Tenemos el delito de lesiones que está tipificado en el artículo 122 de nuestro código penal y que también se sanciona a aquellas personas que despliegan un acto violento. No solamente físico y que causen este tipo de daño, sino también un daño psíquico. Y además tiene un agravante que puede ir hasta los seis años cuando la agresión se produce contra su cónyuge o ex cónyuge. Pero la conducta autodestructiva del jugador no es nueva. Cada vez que se colgaba algo en redes, siempre estaba embriagado. Algunos deportistas, pues no podríamos hablar por todos, algunos deportistas vivan en esta dualidad, en esta contradicción de tener una vida medio bohemia y al mismo tiempo ser deportistas. Es decir, disciplina y alcohol. Claro, es como que lo que pasa es que esto se ha normalizado cuando se supone que en un deportista de alta gama eso no debería darse. Si no era cantando, el famoso chocolatero que hacía bailar al rival con el balón, ahora bailaba desenfrenado, completamente ebrio. Cueva pasó de las páginas y programas deportivos para meterse su propio autogol en pichangas de barrio. Daba que hablar, ya no por el fútbol, sino por el fulvazo. Aquí lo tienen, entre vasos, fumando, apenas sosteniéndose en pie para ir a miccionar. Tarjeta roja para Cueva. Una persona que consume alcohol es una persona que en ese momento no controla impulsos. Entonces, una persona que está bajo los efectos del alcohol puede ser una persona que se vuelva más impulsiva, se vuelva más agresiva también. Su rendimiento futbolístico bajaba progresivamente, hasta que llegó un momento que celebraba las derrotas. De pronto Cueva se hizo conocido por sus escapadas. En vez de concentrarse en el entrenamiento, estaba en Trujillo, en las discotecas. Pasó de un mundial al escenario de luces, de neón y orquestas, e incluso a ser involucrado con bandas criminales. Como cuando Paolo Guerrero fue amenazado y contó que Cueva tenía amigos para su protección. Se creía intocable. Una estrella imprescindible en un firmamento que hoy oscurece. Sus níos extramatrimoniales salpicaron a varias mujeres en una lista donde ya faltaban dedos para contarlas. Entre ellas, Melissa Cruz, la blanca de Chucuito. Pero fue su infidelidad con Pamela Franco lo que le obligó a anunciar que estaba separado. Hago de público conocimiento que a la fecha y hace unos meses me encuentro separado de mi esposa de común acuerdo, sin compartir hogar. Sí, aquí Cueva otra vez, cada excusa más hilarante que la anterior. Además de patear solo, se le veía pelear. Intentan contenerlo, pero él pierde los papeles. Pamela ya cuenta con un botón de pánico y Cueva con restricciones. El aladino del fútbol no solo le jugó sucio a su esposa, sino también a la hinchada peruana, a la bicolor. Su autogol en la vida personal le costó tan caro que ahora se quedó en nada. Es más feo que perderse un penal en un Mundial después de 36 años. Ese último video es por demás delicado, grave, porque está yendo al cuello y eso hoy la defensa de Pamela López lo está utilizando para pedir tentativa de feminicidio. O sea, cárcel efectiva y ese es un delito grave. Vamos a ver finalmente qué determina la justicia. No parece ser el caso, pero en fin, aquí hay algo sumamente preocupante respecto de Cristian Cueva. No va a terminar bien esto y obviamente desde aquí todas las partes deben ser cuidadas, ¿no? Porque obviamente lo primordial es proteger a la esposa de estas agresiones, cosa que se está haciendo. Que Cristian Cueva sea sometido a la justicia y castigado por esta agresión física a su esposa y una agresión psicológica también que viene de más atrás. Pero también hay que tener en cuenta lo que podría pasar con Cristian Cueva. Si está diciéndonos que tiene una depresión crónica, incluso en ese documento habla sobre posibilidad de suicidio. Es decir, él tiene que pasar por una evaluación psicológica. No obstante, lo que va a tener que pagar por esta agresión en lo que determine la justicia, ¿no? Debe ser la pena por esto que todo el mundo ha visto y que obviamente ha generado que el Club Cienciano lo desvincule y que obviamente todos nosotros nos sintamos decepcionados, ¿no? De quien alguna vez fue un ídolo para la selección de todos los peruanos. Vamos ahora con el caso de un depredador sexual. Pero no es un delincuente. Él está en el INPE. Es uno de los directores del INPE. Él está a cargo del tema de la educación. Está destacado en el penal de Huamanga. Y allí, él, para que las profesoras que iban a darle cursos a los reos pudieran contar con este trabajo, él las chantajeaba, las extorsionaba a cambio de favores sexuales que grababa en su celular. Luego el celular se le pierde. Y se conoce todo este material de por lo menos seis víctimas que lo han denunciado y hablan en este reportaje de Maricielo del Castillo. El señor se llama Jorge Luis Torres Fernández y es hasta dirigente sindical del INPE. Ahí está, no pasa nada. Sigue en su puesto. Y el Ministerio de Justicia, bien, gracias. A 566 kilómetros de la capital, detrás de estos muros se esconde una historia aterradora. Un lugar donde todas las tardes el sol cae como penitencia, donde no llega la señal y al parecer tampoco la justicia. Tengo mucho temor de que no me pueda pasar, pero ya no se aguanta más, ya no puedo aguantarlo más. Ellos saben, lo cuidan, lo protegen. Contra Corriente llegó Yacucho a conocer la historia que involucraría a una de las máximas autoridades del INPE en un presunto caso de extorsión y abuso sexual. Videos completamente irreproducibles y un testimonio desgarrador que mostrarían la verdadera cara de esta autoridad. El tema de extorsión tienes hasta 25 años. En el tema de violación sexual podrías llegar también hasta unos 25 años más. Todo esto ya va a tener que ser visto por el Ministerio Público, pero sin ningún problema podríamos hablar de una pena de 35 años de cárcel. La historia de Jorge Luis Torres Fernández, el director del Centro de Educación Técnico Productiva del INPE de Ayacucho, en medio de una denuncia de acoso y abuso sexual a las docentes que tiene a su cargo. Todo documentado en videos que él mismo habría grabado. Contra Corriente tuvo acceso a la prueba del delito. 10 videos explícitos, irreproducibles, que enigran completamente la dignidad de 10 mujeres que fueron grabadas sin su consentimiento, teniendo relaciones sexuales, aparentemente con su jefe, el señor Jorge Luis Torres Fernández. Una de las mujeres que aparece en estos videos afirma que él la extorsionó para tener relaciones sexuales a cambio de permanecer en su puesto como docente. El hombre que aparece en estos videos es Jorge Luis Torres Fernández, designado bajo la resolución de la presidencia del INPE el 13 de febrero del 2023, como director del Centro del Penal de Huamanga, institución que pertenece al Minego y que se encarga de dar formación técnica a los más de 2,671 reclusos de la cárcel ayacuchana, con un equipo de 28 docentes, 20 de ellas mujeres, que están bajo el mando de Jorge Luis Torres Fernández. El testimonio que va a escuchar a continuación es de una de las víctimas que aparece en uno de estos videos, a quien ahora en adelante llamaremos Janet. Ella tuvo el valor de comunicarse con nosotros a pesar de temer por su vida y contarnos el episodio traumático y doloroso por el que tuvo que pasar. Fue obligada por su jefe a tener relaciones sexuales a cambio de mantener su puesto de trabajo. Tengo mucha miedo, tengo mucho temor de lo que me pueda pasar por cada vez de testimonio, pero ya no se aguanta más, ya no puedo aguantarlo más. Yo soy docente en el penal de Yanomía, contratada por la UG, designada en el penal en la parte de Yanomía. He sufrido diferentes abusos, extorsiones, principalmente de tipo sexual. El señor director de las áreas de educación es el que principalmente nos extorsiona a todas las mujeres para tener un contrato. Es el director Jorge Luis Torres Fernández. El director sabe los problemas que tenemos, sabía que mi esposo no trabajaba, sabía que tengo hijos que van a tener. Cuando nos quiere llevar a la cama, a su cama, a su casa, lo primero que dice es, tenemos que conversar sobre el trabajo, pero tienes que venir a mi casa. Con tan solo caminar dos cuadras del INPE de Ayacucho, hemos llegado al lugar donde pasaron los hechos. Esta es la casa donde se abusó de más de 10 docentes del penal de Ayacucho. Aquí fueron abusadas por su líder, por su jefe, el señor Jorge Luis Torres Fernández. Aquí, en su cuarto, él trajo a cada una de estas docentes, pintiéndoles, diciéndoles que quería tocar temas del trabajo, pero que al final era la excusa perfecta para abusar sexualmente de ellas. Ya desde que uno entra, es algo horrible, horrible, horrible. Entro y le digo, profesor, acá ya vine para hablar. Y le dice, mira, tu situación está así, tienes estos problemas, tienes que seguir trabajando. Y le dice, ya te tienes enfrente, que quieres tener trechos oídos. Si quieres seguir trabajando, tenemos que tener trechos. Y de frente, sácate la ropa, hábate la p***. Es horrible, hay tantos libreros. Y yo no sabía que el mismo profesor nos estaba girando. Y yo no lo sabía. Me hace sentir sucia. Fuimos en busca de Jorge Luis Torres Fernández, pero lo único que encontramos fueron más evidencias de un completo encubrimiento a favor del director, apañando completamente estas graves acusaciones. Buenas tardes, ¿cómo está el señor Jorge Luis Torres Fernández? ¿Ha venido a trabajar o no ha venido a trabajar? Sí, ha venido un ratito. Sí, a ver, por favor. Vamos a llamarle, vamos a llamarle. ¿Habrá venido el señor a trabajar? Parece que no. Sí, ha venido. ¿Lo ha visto hoy día? Sí. Creo que viene en moto, ¿no es cierto? Va a venir, va a venir. Le vamos a decir que lo están buscando. Sí, sí. Es increíble lo que he escuchado adentro. He escuchado clarísimo cómo todo el mundo y los jefes de seguridad están encubriendo a su señor. Me han quitado el celular, me lo acaban de dar recién ahorita. Mira, nos están pidiendo que salgamos, pero es increíble todo lo que está pasando acá. ¿Su amigo entonces no le respondió? No, no me respondió. ¿Le apagó el celular? Apagó el celular. Viernes 23 de agosto estamos afuera del INPE de Ayacucho. El señor Jorge Luis Torres no llega a trabajar, alertado por sus compañeros de que Contracorriente había llegado hasta Ayacucho para buscar su declaración respecto a todo el material que evidencia que este señor claramente ha usado sus trabajadoras sexualmente. Yo he sido testigo sin micrófono, sin celular, porque me lo quitaron dentro, de que están encubriendo totalmente a este señor, diciéndonos que va a llegar, diciéndonos que no va a llegar luego y dándonos teléfonos completamente falsos. Todo para que el señor no dé la cara. ¿Por qué tanto encubrimiento? ¿Qué es lo que este señor tiene? ¿Y por qué lo están blindando de esta forma? ¿Tú también, aparte de estos abusos sexuales del director, tenías conocimiento también de que hay bastante corrupción dentro? Sí, uno de ellos es que todos los docentes le pagamos al director del área de educación, Jorge Luis Torres Fernández, para que podamos tener una plaza ese año. Yo pagué varias veces cuatro mil, cinco mil. Todo para mantener su plaza. Es una forma de extorsión. Sí, para mantener la plaza y le damos el dinero en efectivo. Nosotros hemos podido hablar con compañeras tuyas que nos han dicho que esto es falso. Que no es falso. La prueba es que el mismo director nos ha filmado. Yo no sabía. Él nos ha filmado a todas. Cuando se quiere hablar de eso, todos lo niegan. Y yo mismo he negado. Por vergüenza, por miedo. Nos van a hablar y mi familia se va a enterar. Hablamos de una persona que sigue en el ejercicio del cargo y que puede influir en las testigos, puede influir en las víctimas para evitar sus declaraciones. Porque por la materia, por el contenido sexual que está de fondo en este caso, definitivamente se hace difícil que ellas cobren valor para poder denunciar. A pesar del testimonio y las pruebas suficientes para abrir una investigación al director de CEPRO, no se hace absolutamente nada. Este señor recibe una remuneración por tres mil seiscientos veintitrés soles mensuales. Además de recibir, por si fuera poco, incentivos por su función. Hoy día es el quinto año de la huelga nacional indefinida. Estamos reclamando el cumplimiento de la negociación colectiva del año 2023-2024. Mejores condiciones laborales. Tal como lo escucha, es Jorge Luis Torres Fernández, acusado por acoso, extorsión y abuso sexual, liderando como dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores del INPE, reclamos para mejorar sus condiciones laborales. Pero ellos continúan en esta lucha. Asistimos a la huelga donde Torres Fernández como dirigente debió estar, pero el encubrimiento de su propia gente fue lo que se puso en evidencia. Señorita, muy buenos días. No se encuentra ahorita el representante del Sintra. Parece que tiene problemas familiares. Se ha retirado. Ayer me comunicó. ¿Usted le comunicó que nosotros estábamos aquí para buscar? Sí. ¿Qué le dijo? Me dijo, ahorita me he desplazado donde mi familia, por eso no me encuentro, me dijo. Porque él vino a trabajar y después cuando vio que estábamos todos acá, no quiso venir después. Sí, esos ya son manejos personales de parte del señor. El señor Fernández está en Lima, está coordinando. El día de ayer ha salido en la noche, se supone que debe estar amaneciendo allá, porque el día de mañana va a ir un grupo más y el día martes nos sumamos el resto, ¿no? Otra vez, ahora. Problemas familiares o de trabajo. Al parecer no hubo coordinación de las excusas para blindar a su dirigente. Blindaje desde adentro y fuera del penal al director acusado de atentar contra la dignidad de sus trabajadoras. Señorita, nadie que pase por esta situación puede tener una vida tranquila. Todas las docentes estamos sometidas, chantajeadas, excepto las que tuvieron el valor de decirle que no y se fueron. En el tema de extorsión tienes hasta 25 años. En el tema de violación sexual podrías llegar también hasta unos 25 años más. En el tema de abuso de autoridad puedes tener hasta unos 6 años. En el tema de coacción, que también se podría dar, podrías tener 2 años más. En el tema de violación de la intimidad, otros 2 años. Y en el tema de difusión de imágenes con contenido sexual, puedes tener 6 años más de cárcel. Todo esto ha grabado porque estamos hablando de un funcionario público. Entonces, definitivamente, en suma, podría superarse tranquilamente los 35 años de cárcel. Yo quiero pedirle al ministro de Justicia que por favor intervenga ante esta situación de chantaje, de extorsión, de reparación sexual que nos hace este director del área de educación. Que no se deje embaucar por los funcionarios del INTE. Que él, como ministro, nos haga justicia a todos. Tal como lo ve en pantalla, el monstruo sigue suelto, al costado de sus potenciales víctimas, brindando y bailando, sintiéndose seguro de su impunidad y protegido por sus colegas. Mientras nadie vela por estas mujeres, por defenderlas del acoso y la violencia de una persona, que según el testimonio y videos, es altamente peligroso. Contracorriente pone a disposición de las autoridades competentes los videos y testimonio de una de sus víctimas para lograr justicia por todas las docentes que hasta hoy callan por el temor de nunca encontrar justicia. Bueno, esto es muy grave, ¿no? Jorge Luis Torres Fernández sigue trabajando en el INPE, sigue allí en el penal de Huamanga y no hay quien lo saque. En su teléfono celular hay 10 videos que corresponden a 10 víctimas de abuso sexual, que obviamente tienen temor de dar la cara y para ellas es muy difícil denunciar. Pero ya esto que hemos mostrado esta noche en el reportaje de Maricielo del Castillo, debiera acogerlo la Fiscalía de Oficio, ahí en Ayacucho, y solicitar que este sujeto se ponga ley y procesarlo por estos graves delitos. Y no entendemos cómo así en el Ministerio de Justicia, a donde pertenece el INPE, permiten que este sujeto esté ahí como si nada. Ojalá que a raíz de esta denuncia puedan tomar alguna medida para separarlo por lo menos temporalmente del cargo hasta que pueda ser procesado por la justicia. Si es que hay justicia en este país y hablamos del Ministerio de Justicia, precisamente, que tiene el INPE adscrito, bueno, ahí está, queda claro. Muy bien, vamos ahora con la siguiente nota esta noche y tiene que ver con el proyecto especial Olmos Tinajones. Esto es realmente un escándalo. En el 2010 se firmó una adenda en la que se destinaban 480 millones de dólares por la represa del limón que trasvasa aguas del río Huancabamba para el Valle de Lambayeque. 40% de ese dinero debía estar destinado al mantenimiento del reservorio, de la represa. Han pasado 14 años, pero a la represa no le han hecho mantenimiento. Y está colmatado de lodo, de sedimento al 80%. Sí, el proyecto Olmos de Odebrecht, la que dice el señor Gustavo Gorriti ya se reformó, ya se cambiaron de nombre, ¿ah? Ahora ya no tienen esas prácticas. Bueno, están poniendo en riesgo proyectos de agroexportación que comprometen incluso empresas transnacionales por miles de millones de dólares que se van a quedar sin agua. Y el gobernador parece que ahora quiere renovarles a los ex-Odebrecht la concesión, el colmo. Ve. ¡Ay, Dios! Fue falta de agua. Eso ya está podrido. El último 2 de agosto en Cajamarca, precisamente en Pomahuaca, los vecinos de la zona trataban, desesperados, de luchar contra algo mucho más grande que ellos. Miren, ve señores, han abierto las compuertas del proyecto Olmos. El río está... Barro, 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 barro. Miren, miren, miren ese pez que no sufre. Una avalancha de lodo liberada por la presa Limón, ubicada en el límite de las regiones Cajamarca y La Mayeca. Y es que intentar luchar contra toneladas de lodo es inútil. Lodo que no vino de un huaico, sino mano o mana. Decidió liberar lo que se llama el saque de fondo de la presa Limón. Miren el río, cómo está, a ver. El río está... Barro, 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 barro. Miren, a ver. Tenía bastante agua sucia y me mataba a los pescados. Ya no podía vivir, se moría. ¿Alguna vez había visto esta avenida de lodo? No. Para entender este problema, hay que recorrer el proyecto Trasbase Olmos desde su nacimiento en el río Huancabán, Ventura. Ver el impacto del último desfogue de sedimento en Cajamarca. Ver la catástrofe que representa la falta de agua en los cultivos de los agricultores en Olmos y llegar hasta la presa Limón, donde con solo ver el exceso de sedimento se puede entender el origen del caos. Contracorriente ha llegado hasta la concesionaria Trasbase Olmos. Estamos a 900 kilómetros de Lima en la región La Mayeca y en esta parte del migrador, la parte más alta, se puede ver la presa Limón. Esta presa, cedida en concesión a Odebrecht, hoy en Novo Nord, se puede ver lo inmensa de esta presa, pero también se puede ver la problemática y la emergencia hídrica que existe en este lugar. Las imágenes hablan la sedimentación tremenda que existe. Ha llegado a casi colmatar esta parte de la presa. A 20 kilómetros de la presa Limón está Pomahuaca, provincia de Jaén, región Cajamarca. Alcalde, ¿cómo estás? Bienvenida, acá en Pomahuaca. Estamos en el río Huancavamba, ¿no? Sí, señorita, estamos en la margen del río Huancavamba. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Generalmente en esta época del año no es época de lluvias y el río suele estar seco. Así es, señorita. ¿Pero qué sucedió? Creemos que poner responsabilidad... ¡Ay! ...de la presa Limón, ...de la presa de la base. El armamiento de las compuertas, vemos las partes técnicas sobre la presa de la presa. Y ha venido un tabalazón, y a ver si no puede perder el río de la luz. Usted puede constatar, mire, los más de 10 días que ha pasado esto, gracias por las cuatro y mire cómo estamos. Eso es lo que podemos encontrar acá, señorita. Desde tantos días que ha pasado esto, esta mortalidad de peces, gracias a ustedes, venir y ver en sitio lo que podemos encontrar. ¿Y qué les pasó a los tesecitos? ¿Por qué están muertos? Se quedaron sin respirar. No podían respirar, porque el tesecitos se muertes. Ay, esa es una bebé, ¿no? Imagínense, y otra variedad, variedad de pesas. Ah. Eso, lo que podía pasar, y mayor información podría dar, los pericultores de la zona. No solo son las carachamas muertas. Los vecinos de Pomahuaca han construido de manera rudimentaria canales de regadío que fueron sepultados con lodo. Y las plantaciones de cacao, que no llegan a la época de cosecha, se pudren. Y las semillas de arroz sin agua simplemente no crecen. ¿Has dejado de pagar porque no tienes ganancia? ¿Ganancia? Claro, claro. Pago por campaña. ¿Y esta campaña ya está perdida? Ya está perdida. Pero el banco no me va a perdonar. Ah, miren, miren, ve. Mira el río, cómo está, ve. El desfogue de lodo fue un intento, no sabemos si calculado o desesperado, de intentar bajar la arena y piedras a modo de purga en una zona al interior de la presa, que se llama saque de fondo. Contra Corriente accedió a imágenes que muestran el sistema y también accedió al contrato de concesión firmado por Jorge Simóez Barata, hoy vigente. El concesionario incluirá dentro del manual de operación y mantenimiento de la presa Limón un capítulo especial referido al control y manejo del proceso de acumulación de sedimentos en el embalse. Queda establecido que todo incremento de sedimentos atribuible a la aplicación inadecuada de las pautas vigentes del manual será dimensionado y atribuido a la responsabilidad del concesionario. Pero las consecuencias del exceso de lodo no solo están aquí, impactan toda el área de influencia del proyecto. Hoy, 38 mil hectáreas en una zona Tierras Nuevas, tiene a grandes empresarios peruanos con los crespos hechos. El más grande, el Grupo Gloria, que ve cómo sus cultivos de azúcar poco a poco están, para decirlo claro, muriendo de sed. Tenemos 18 mil 600 hectáreas adquiridas en el proyecto especial, de las cuales 11 mil 500 están bajo cultivo de caña de azúcar, que es el elemento principal para poder fabricar y producir el azúcar. Entonces, actualmente el problema que tenemos es una restricción en el suministro de agua, que es vital para poder producir. Continúa así el Estado, pues podría hasta morir el cultivo. Increíblemente, Gloria y otras empresas peruanas tienen suscrito un contrato con Odebrecht, hoy Novo Honor, en el que pagan, escúchelo bien, 4.4 millones de soles al mes, por recibir agua del proyecto Trasbase Olmos, a través de la empresa H2 Olmos. La modalidad de contrato se denomina Take or Pay, donde Gloria, o sea, el comprador, paga por un servicio anual por el hecho que exista el sistema para tener agua, pero no necesariamente por recibirla. Y eso es lo que pasa hoy. Gloria sigue pagando a Novo Honor y recibe solo el 23% de lo que necesita. La tarifa que más o menos manejamos es 0.07 dólares por metro cúbico, y que de acuerdo a la cantidad de agua que tenemos suministrada, pues alrededor de 44 millones al año, aproximadamente. ¿De soles? De soles. ¿Y ustedes, si es que este tema de sedimentación no funciona, van a tener que seguir pagando? Sí, digamos que esos son términos del contrato. ¿Cuáles son los términos del contrato? Que si es que H2 Olmos, que es el que distribuye, que gestiona la infraestructura de distribución, no tiene el agua trasvasada, pues no es la responsabilidad de esta empresa. Nosotros como Agro Olmos, como usuario, tenemos el contrato con esta empresa. Y pues, digamos, como no tiene que ver con la responsabilidad directamente con H2 Olmos, tenemos que pagarle la tarifa completa, digamos. ¿Así no tengan agua? Así no consumamos el agua. Ok. ¿Y H2 Olmos de quién es? Bueno, entiendo que es de la empresa Obreres, ¿no? Hoy se llama Novo Nor, en un intento de alejarse del escándalo de sobornos por obras en todo Latinoamérica. Es un golpe tremendo para nosotros, para toda nuestra cadena productiva y también para nuestros stakeholders. ¿Cuántas personas contratan ustedes entre directa e indirectamente? 1.500 empleados. 1.500 empleados podrían verse perjudicados. Es correcto, y sus familias. Pero aún así ustedes pagan 45 millones al año. Así es. Y este mismo tipo de contrato es el que tiene la concesionaria Trasbase Olmos con el Estado. El gobierno regional de Lambayeque también paga, pero en dólares, y siempre puntual. Desde el inicio de la operación en agosto del 2012 hasta el día de hoy, el gobierno regional de Lambayeque ha pagado entre 32 y 37 millones de dólares al año. La inflación que vivimos en el 2022 ha favorecido a la empresa Novo Nor en ese aspecto, por lo que en un promedio conservador son 448 millones de dólares que todos los peruanos, a través de nuestros impuestos, hemos pagado para el funcionamiento óptimo de este sistema. La falta del agua afecta a todos, pero no a todos los afecta por igual. Aquí en el Valle de Olmos se cultivan plátano orgánico, palta, maracuyá e incluso limón y mango. Para estas 700 hectáreas se necesitan 520 litros para un riego sostenido cada ocho días. Hoy, el Valle de Olmos recibe solo 20 litros. Precisamente en Valleviejo trabaja Mariano, quien prácticamente nos obliga a pisar cal y lavarnos las manos. Y es que el banano orgánico que llega hasta Inglaterra, Francia y toda Europa debe cumplir óptimas condiciones de calidad. Lamentablemente, la falta de agua afecta al pequeño, al grande y al mediano agricultor. Todo este plátano se desechará porque, una vez más, el agua que casi no hay en la presa Limón, a consecuencia del exceso de sedimento, es el agua que debería viajar a través del túnel trasandino y llegar a Río Olmos y de ahí hasta los cultivos de Mariano. ¿Cuánto debería estar regando? Cada ocho días. ¿Y lo va a regar en 14? Voy a regarlo en casi en 30 días, más de un mes. Entonces, eso significa muerte súbdita en toda la plantación. La consecuencia de la represa nos trajo a nosotros. Si nos hubiesen dicho, nos hubiesen dicho, Mariano, dentro de un mes te vamos a cortar el agua total. Entonces, me da un chance de un mes. ¿Para prevenir? Para prevenir, ver de dónde sacamos. Nos unimos entre todos, buscamos, como ahora estamos buscando agua por allá, diciéndole a los vecinos que tienen su pozo, poniéndole unas bombas. Pero no, ha sido como quien dijo el brasileño, Mariano, te encontré con los pantalones. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué se dejó de hacer para que el sedimento gane tanto terreno y tan rápido? Hay que precisar que toda presa tiene una fecha de caducidad. Para la presa Limón eran 25 años. A los 14 años está así. La presa Limón, la de la primera etapa, teóricamente debería tener una vida útil de 25 años. ¿No? 25 años. Y en este momento que tiene, digamos, ha operado, si no mal recuerdo, ha operado 15 años y ya está prácticamente sedimentada. ¿No? Entonces, su muerte ha sido antes de lo previsto. El problema es que, por la altura de la presa, si se descargara por esa purga de fondo, el agua sale con sedimento y sale con una velocidad que más o menos debería estar... ¿Como el hueco? Exacto, como 30 metros por segundo. O sea, en un segundo recorre 30 metros. Desde el inicio de este reportaje nos comunicamos con la empresa Novo Honor para que nos digan cuál es la solución. Primero, nos dijeron que iban a declarar. Luego, se tiraron para atrás. El proyecto especial Olmos-Tinajones acumula ya tres infracciones ambientales de la OEF. ¿Y qué ha hecho el Estado que paga puntualmente ya más de 480 millones a Odebrecht? La presa está funcionando, no como debería. ¿No? Hay que ser realistas, pero está funcionando. ¿En qué condiciones? Lo que debería, en las condiciones que está ahorita, lamentablemente, un 70% de decolmatación de esa presa. Odebrecht, con nuevo nombre, pero con las mismas mañas, se burla del Perú. Y nuestras autoridades, otra vez, parecen claudicar de su responsabilidad. El gobernador del Lambayeque, a pesar de la intensa búsqueda en su ciudad, en Lima y en Arequipa, donde estuvo por una reunión de APEC, decidió no participar en una entrevista presencial. La empresa tiene que cumplir con lo que está escrito en su contrato. No hacerlo definitivamente va a terminar en problema. Y eso sí tiene un seguimiento especial que lo hace el proyecto especial Olmos-Tinajones. El responsable del peor hace un mea culpa. Reaccionamos cuando ya sucede algo, ¿no? Y es cierto, pues, es cierto. Entonces, nosotros podemos, yo personalmente le puedo demostrar que desde que nosotros hemos ingresado, nos hemos ido a las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, cuando ha levantado la compuerta, lógicamente, ha sacado más sedimentos que agua. Y eso es lo que lo ha votado. ¿Es una irregularidad cometida por el concesionario? Posiblemente debió tener sus planes de contingencia que nosotros le hemos pedido, porque ¿cuáles son tus contingencias? Nosotros hemos advertido, oye, estamos viendo que está habiendo una sedimentación acelerada, ¿no? ¿Qué acciones estás tomando? Remediaciones, que pueda haber aguas abajo, es netamente responsabilidad del concesionario. ¿Quién le paga el préstamo de Agrobanco a Manuel? ¿Quién soluciona las pérdidas de los cultivos de azúcar del Grupo Gloria? ¿Quién alivia la tristeza de Mariano por el banano que cosechó y no llegará a Europa? Mientras usted mira este reportaje, esas no son las únicas preguntas que retoman en la cabeza de todos los agricultores norteños. También se preguntan, ¿qué van a hacer si mañana no hay agua? Un verdadero escándalo. Antes de ahondar en este tema, queremos hacer mención que en el caso de Jorge Luis Torres Fernández, este sujeto que extorsionaba y grababa abusando sexualmente a sus víctimas, a cambio de darles la buena pro para que puedan seguir trabajando en el INPE. Bueno, nos escribe Jimena Pinto, asesora de prensa del ministro de Justicia, Eduardo Arana. Y bueno, el ministro ha tomado conocimiento de esto y ha dispuesto que se le someta a las acciones disciplinarias y penales, y penales a este mal servidor. Por favor, mañana mismo al citado funcionario se le va a dictar una medida cautelar de separación e iniciar proceso disciplinario. Muy bien, muy bien, ministro Arana, por esta rápida y ágil reacción, que es lo que corresponde, no esperábamos menos. Y bueno, ahora sobre Olmos. No hay agua para un proyecto de 3.500 millones de dólares. O sea, debido a que había esta bendición llamada Olmos, este trasvase del río Huancabamba, que iba a llenar de fertilidad al Valle de Lambayeque, obviamente muchas empresas transnacionales apostaron, levantaron dinero para los grandes cultivos que nos están haciendo famosos en agroexportación en el mundo. No los arándanos y un largo etcétera. Grandes empresas nacionales también, como Gloria, por supuesto, están siendo afectadas. Aquí hemos escuchado cómo ellos además le cobran el agua más cara de la región, sin duda. Tengan o no tengan. En fin, todas estas empresas dan de trabajar, para que lo sepa el gobernador regional de Lambayeque, directamente a 70.000 personas, indirectamente a 150.000 personas. Pero el proyecto está colmatado, tiene 85% de sedimento, o sea, barro. Es más, han abierto para desahogar eso y se ha llenado de barro un montón de área de cultivo que ha perjudicado a gente que está ahí tratando de sobrevivir y les destruyeron todos los cultivos, sin ningún tipo de, obviamente, de resarcimiento por parte de la empresa Odebrecht, que ahora se llama Novo Nord. No es Odebrecht, Odebrecht ya se reformó. Odebrecht no sigue haciendo lo mismo que antes. Ya no abusan de su poder, ya no corrompen a funcionarios. Estamos seguros que esta intención del gobernador regional de Lambayeque de darles una prórroga de la concesión después de esta barbaridad por 15 años, obedece a otros criterios. No creemos que el gobernador de Lambayeque pueda caer en actos de corrupción con los ex Odebrecht, que ya corrompieron a uno en la región, porque Jehude Simón se fue a la cárcel por actos de corrupción vinculados a este proyecto. Y otra vez vuelve a pasar lo mismo y nos perjudicamos a lo grande. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo Gustavo Gorriti sobre Odebrecht, porque ya están reformados, ellos ya no son los mismos de antes, nunca más volverían a hacerle daño a nuestro país. Escuchemos. No queda uno de Odebrecht, uno de la familia, ninguno de los ex ejecutivos importantes, ahora en la dirección de la corporación. Como consecuencia, al final de eso, tienes compañías mucho más honestas, mucho mejores, rehabilitadas, que trabajan bien, y tienes un país más honesto y encima, y no has hecho un daño grave a la economía. De acuerdo. Qué feo, envejeció ese video, Paredes, qué feo, envejeció ese video. Una empresa honesta, decente, ya no están los Odebrecht ahí, ahora ellos se han reformado y no van a hacer daño al Perú. Bueno, ¿y quién va a responder por este proyecto de irrigación tan importante en Lambayeque? Que está lleno de barro, de lodo, se le pagó 480 millones, cumpliendo 48 millones al año, hace 10 años, y se pagó completo. Pero parte de esos 48 millones debían ser para el mantenimiento y descolmatación de los reservorios, que no se hizo. ¿Por qué? Porque Odebrecht no cambia, así se llama en Novo Nord. Así no haya ninguno de los hijos de Odebrecht ahí metido. Siguen siendo lo mismo. Así Gorriti les diga, no, no, ustedes vayan adelante, no hay... Y ahora sí, ¿no? ¿Qué cosa creen que han hecho con Odebrecht de Gorriti y sus fiscales del caso Lava Jato, que hasta ahora no vemos ningún resultado que haya perjudicado y incomodado a Odebrecht? Se ríen de nosotros. Se la llevaron barata, ¿ah? Se la llevaron Jorge Barata, y no pasó nada acá. Y se la siguen llevando, es lo peor. Se la siguen llevando, nos siguen robando, nos siguen perjudicando. Y el gobernador regional de Odebrecht les va a dar una prórroga por 15 años para que sigan haciendo estas barbaridades. En detrimento de proyectos de agroexportación nacionales e internacionales, con dinero, con capitales transnacionales importantes acá, por más de 3.500 millones. Se va a quedar sin agua. ¿Por qué? Porque está lleno de barro. El reservorio. Ya no saben qué hacer, eso no se puede limpiar, ya no se puede arreglar. ¿Saben qué tienen que hacer? Usted tiene que construir más arriba, y eso va a costar 200 millones de dólares más. ¿Y quién lo va a pagar? Usted y yo, pues, no lo va a pagar Gustavo Gorriti ni sus fiscales. Lo vamos a pagar nosotros, los peruanos. Y encima les quieren dar la prórroga por 15 años más. A ver, para que entiendan un poco cómo funciona esto. Tienen dos proyectos ahí, los de Nogonor. Una es la concesionaria Trasbase Olmos, propiamente, ahí lo están viendo. Y el otro es H2 Olmos S.A., que son los que diseñan los canales de irrigación y que después te dan el agua propiamente y te cobran. Te cobran carísimo, como hemos escuchado a la gente de Gloria. Así no haya agua, te cobran. Es increíble. Ellos han recibido puntualmente del Estado peruano 48 millones de dólares por la represa todos los años. Y se ha pagado puntualmente eso. Increíble a Odebrecht. Y 40% de estos 48 millones debió ir para el mantenimiento, para la descolmatación, para que no se llene de barro y sea ahora inservible. ¿Se dan cuenta ustedes lo que nos están haciendo? Ya no sirve ese reservorio. No va a poder darle agua a todas estas hectáreas que podrían haber incluso, haberse ampliado. No tienen agua. ¿Por qué? Porque está 80% lleno de barro el reservorio. Por lo tanto, en vez de haber 100% de agua, haber 20% de agua. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta? Y para tener más agua ya no se puede sacar el barro. Se tiene que seguir construyendo para arriba un cilindro más alto, 40 metros para arriba, que va a costar 200 millones de dólares a nosotros. Y le vamos a pagar a ellos para que lo hagan, lo sigan estafando y que sigan administrando el agua. Es increíble, es increíble. Pero Gorriti dice que ya están reformados, ¿no? Que ya están reformados. Así que hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Vamos ahora con Confidencias Políticas, aquí en Contra Corrido. La última mochazueldo detectada en el Congreso. La perulibrista María Agüero ha sido protagonista estelar de otro agucheo masivo. Esta vez fueron los adolescentes, alumnos del emblemático Colegio Independencia Americana, los que la rechazaron enérgicamente. Es que siempre la provocadora Agüero hizo sorprender a los alumnos con una visita inopinada al colegio, a donde llegó vistiendo un polo rojo con la cara del prófugo de la justicia, Vladimir Cerro. A quien protege, idolatra y defiende. Para los escolares eso fue una provocación inaceptable. No se disculpó, se estafó. Más, si se supone que su visita era para pedir disculpas, porque en una entrevista del pasado reciente, exhumada por el programa Beto a Saber, Agüero dice no sentirse alequipeña, región por la cual fue electa y se supone la representa. Porque no puedo decir que soy alequipeña porque estaría muriendo, pero no puedo decir que soy alequipeña porque no me siento alequipeña. La díscola legisladora viene acumulando puntos en el concurso de los padres y madres de la patria por quienes más impresentables. Despotrica del imperio estadounidense, pero dice que ahí se hizo millonaria, aun cuando ingresó indocumentada. Pero su conducta errática continuó. Al uso indebido de una cochera del Congreso, denunciado acá, en contracorriente. Se le sumó una denuncia por un empresario extranjero por estafa, porque no terminó de pagar el departamento que compró en Breña. La última denuncia contra ella ha sido la delegación de uno de sus trabajadores de su despacho. Le quitaba el 10% de su sueldo todos los meses a través de su empleado de confianza. Precisamente el que le ayudó a escapar de la ira de los escolares arequipeños. O sea, estafa y robo son las palabras que adornan su populísima gestión parlamentaria. Ahora sí, que Agüero sintió el picante de Rocoto arequipeña. El gran plan contra la delincuencia. La inseguridad ciudadana es un grave problema que le ha quedado grande al alto mando policial. Empresas extorsionadas, delincuencia, sicariato, robo de celulares todos los días en todas las ciudades del país. Este dolor de cabeza, para las cabezas de la institución, ha hecho que la delincuencia por delitos diversos solo en Lima Centro hayan aumentado en 102% el primer trimestre de este año, si lo comparamos con su similar en el año 2021. En solo cuatro años, más del doble de robos denunciados. Y eso, sin contar los que no denuncian por miedo o porque simplemente el ciudadano agraviado, cree que es una pérdida de tiempo. Porque no harán nada y menos recuperarán lo que le robaron. Al parecer, tenemos que protegernos nosotros mismos. Mientras se sigue desembolsando grandes cantidades de dinero para financiar los operativos pomposos de inteligencia e intervención, llamados Amanecer Seguro y Regresar Seguro. Lo único seguro es que la delincuencia no baja y que cada día los lugares inseguros aumentan en un clima de impunidad. Porque, también hay que decirlo, fiscales ineficientes, desubicados o sospechosos dan libertad alegremente a delincuentes detenidos en flagrancia y con armas de fuego. Ante esta grave situación, fuentes de contracorriente nos datearon que hace dos meses, los altos mandos de la policía, mandaron un documento interno a todas las direcciones policiales, pidiéndoles redoblar esfuerzos para combatir la delincuencia. Pero, tanta es su desesperación, que la misma Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, una unidad especializada, recibió la orden de también detener delincuentes comunes. Sin una verdadera estrategia, no cambiarán las cosas. Periodismo a la chalaca Según informan los medios locales, parece que el gobierno regional del Callao, todo va de maravilla. Los autoridades nunca se equivocan y sus acciones de gobierno son las más adecuadas e íntegras. Cero corrupción, pero sabemos que no es así. Entonces, ¿qué estará pasando para que la cobertura informativa de algunos medios sea tan complaciente y hasta franelera con el actual gobierno regional? En nuestro radar está Prensa Chalaca, un medio digital cuyos dueños y representantes son Tulio Chávez Toro y su hija Fabiola Chávez Llanos, quienes administran la página de Facebook con el mismo nombre. Hacen transmisiones en vivo de las noticias producidas en la provincia constitucional, pero si buscamos en sus publicaciones de crítica, no tiene nada. Creen que puedan ser por los más de 30 mil soles que recibieron bajo el concepto de publicidad en redes sociales del presupuesto del gobierno regional. La línea editorial de este medio digital no tendría nada de malo si no fuera porque da la impresión que reciben publicidad a cambio de una cobertura periodística complaciente y hasta cómplice. Nos informan que esta familia paga a sus trabajadores con un RUC distinto a Prensa Chalaca. Lo hacen a través de otra razón social, Grupo de Comunicaciones ASISAC, que coincidentemente tiene como dueños a los mismos representantes de Prensa Chalaca. Esto no sería nada raro para un grupo empresarial familiar, pero ¿por qué reciben dinero del estado ambas empresas con el mismo dueño y que vienen recibiendo el mismo monto durante el mismo tiempo y bajo el mismo concepto? ¡Qué coincidencia! La misma empresa, los mismos dueños, los mismos conceptos y los mismos tiempos. Todo con el dinero del gobierno regional. Parece que las autoridades del Callao han descubierto cómo acallar a sus detractores, si es que algún día lo tuvieron. Junta más codiciada. Hoy, 25 de agosto, empezó el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, con la evaluación de conocimientos a todos los postulantes. Los que aprueben este examen deberán pasar tres etapas más. Evaluación curricular, pruebas de confianza y, finalmente, la entrevista personal, que tiene un peso de 40 puntos sobre 100. El domingo 27 de octubre próximo es el día indicado para la publicación de los resultados de este, que en teoría debería ser un concurso público de méritos. Al día siguiente, el lunes 28 de octubre, se conocerá el cuadro de méritos y, antes que termine el mes morado, el 30 de octubre, está prevista la juramentación de los siete nuevos miembros titulares de la tan manoseada JNJ. Son los supremos jueces de los jueces y fiscales los que nombran, ratifican o destituyen magistrados de todo nivel a nivel nacional. Antes de que empiece el proceso, ya salieron a reclamar los opinólogos y medios de la progresía buscándole cinco pies al gato. Cuestionaron el cambio del secretario técnico de este proceso, pero el problema de fondo, para ellos, no tienen control de la mayoría de la Junta de Notables que elegirá la nueva JNJ. En este momento, no controlarán a los presidentes del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, al nuevo Contralor General y menos al presidente de la Junta, el defensor del pueblo, José Gutiérrez. A ver si en octubre próximo se logra el milagro de elegir una JNJ competente, despolarizada y que empiece su gestión cumpliendo la Constitución Política del Estado. Y su propia ley orgánica, obvio, que no hagan interpretaciones auténticas para mantener, contra la norma expresa, a la más longeva de sus integrantes. Y que tenga máximo 70 años para que pueda cumplir su gestión de cuatro años sin pasarse el límite de los 75. Como la ex jueza, Inés Tello del Ñeco. Bueno, y a ver también si esta nueva Junta Nacional de Justicia es capaz de sancionar de manera expedita, como hicieron con la fiscal de la Nación, nada menos Patricia Benavides. En buena hora, había muchísimas cosas turbias denunciadas por Jaime Villanueva. Pero Jaime Villanueva ha denunciado a otros también. El propio Pablo Sánchez, Rafael Velabarba, el coordinador del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez. Pero ellos, siendo de menor rango que la fiscal de la Nación, parece que no son prioridad. También está todavía pendiente el tema de la reposición de Tomás Saladino Gálvez. A Pedro Gonzalo Cháver ya no lo van a poder reponer, a pesar de que el reclamo también está ahí, porque ya cumplió 70 años y no es como Inés Tello del Ñeco. Vamos ahora con el siguiente tema esta noche. Y tiene que ver con esto que nos sorprendió un poco el día viernes. Se anunció que habían intentado secuestrar a uno de los colaboradores del caso Eficop en torno a los huayquis en la sombra. El caso de Nicanor Boluarte, de Mateo Castañeda. Entonces, obviamente, todo el mundo saltó porque eso era una acusación muy grave. Pero resulta que el sujeto que había sido supuestamente secuestrado para callarlo y para tratar de impedir que él colabore con el caso. Sobre todo ahora que se está viendo el tema de la prisión preventiva y lo está viendo el canero Richard Concepción Carguancho. Entonces, lo que quieren, al parecer, es generar fuegos artificiales nuevamente desde Eficop para que este Francisco Iván Ciucho Neira quede como una víctima y puedan presionar a Carguancho para que meta en cárcel a todo el mundo, como suele hacer. Pero nosotros hemos descubierto otra cosa y se la vamos a explicar en el siguiente reportaje. Ha sido un secuestro. La policía va a hacer algunas indagaciones preliminares. Realmente esto es una preocupación para el Ministerio Público. Aparentemente lo que buscaban eran los celulares. Supuestamente un robo y secuestro, yo quiero que me lo demuestren, porque hay cámaras. Porque ese señor bajó caminando con otros señores riéndose y hay un señor que tiene las evidencias. Esto, sin duda, trae una evidente preocupación por la vida y la integridad de un testigo que colabora con la Fiscalía. ¿Qué ocurrió realmente en el corazón de una de las zonas más exclusivas de Lima, en uno de los departamentos de los hermanos Ciucho, investigados por lavado de activos? ¿Sería una transacción de venta de oro frustrada? Al parecer. Sería la venta de oro. ¿Por cuánto le digo al parecer? Porque ya hay uno de los detenidos, señala que ellos fueron a comprar el oro. ¿Quién es Francisco Iván Ciucho Neira y cuán importante es su testimonio dentro del caso Los Huayquis en la Sombra, en donde aspira a ser colaborador eficaz? Es decir, reconoce que ha cometido un delito y quiere entregar información oportuna y veraz para recibir un premio de la justicia. Acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con identidad de velada, Francisco Iván Ciucho Neira, de fecha 31 de mayo de 2024. Narra las circunstancias en las que con fecha 20 de mayo de 2024, acudió a las oficinas de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, siendo que este último hizo que Francisco Iván Ciucho Neira firmara un recibo para acreditar que le había dado la suma de 15 mil soles en efectivo, a sabiendas que eso era falso. Intentaron silenciar al aspirante a colaborador eficaz o clandestinamente, y se intentó, una vez más, comercializar con oro ilegal. La carpeta fiscal de lavado de activos número 14-2022 pone al descubierto la real dimensión de la supuesta organización criminal liderada por el mayor de los hermanos Ciucho, que compra y vende oro ilegal, y que alguna vez contrató los servicios profesionales de Mateo Castañeda para su defensa. Poco tiempo después, su abogado fue sindicado por FICOP de ser el brazo legal de otra supuesta organización llamada Los Huayquis en la Sombra. Ni el Oreja Flores, ni Ana Ciucho, su esposa, ni Roberto Ciucho, el menor de los hermanos, exjugador de la U, sospecharía que en el año 2019, la costosa boda de 400 mil dólares que unió sus vidas para siempre, fuera analizada al detalle por el equipo de lavado de activos. Al encontrar que el mayor de los hermanos Ciucho en el año 2022 no tendría cómo justificar los 17 inmuebles, los 10 autos y las 9 empresas que a sus 36 años tendría. Fue el registro migratorio y el rubro al que se dedicaba una de sus empresas, Cuánticos Servicios Integrales, SAC, las que dieron las alarmas. Sobre todo, cuando en 2022 llegaron a exportar a la India y Dubái más de 13 millones de dólares en oro. Es un caso ya desde hace muchos años se venía investigando, la propia fiscalía y el Ministerio Público ya tenían investigación de lo que sucedía con este caso básicamente con la empresa de los hermanos Ciucho. Varios delitos que se configuran, entre ellos por ejemplo, yo creo que un delito es la falsificación de documentos y tiene que ver directamente con un tema importante que es el tema del reinjo, que te demuestra a ti claramente cómo es tan laxo este documento, este registro. La carpeta fiscal 14-2022 sostiene que tanto el oro exportado como el dinero comercializado no tienen trazabilidad, es decir, los hermanos Ciucho no tendrían cómo justificarlo. ¿Aló? Doctor Mateo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, doctor Mateo, acá un poco preocupado porque me he reunido ayer con mis hermanos. Pues ya sabe que el doctor Claudio se ha puesto, pues ya como el tema de lavado de activos, se ha personado. ¿Tu abogado ya se apersonó? Sí, se apersonó, para lo de lavado de activos, doctor. Ya ha visto el caso. Bueno, no ha visto toda la carpeta, me dice, pero p***, me quieren cobrar 35 mil dólares, doctor. Esta es parte de una de las conversaciones extraídas del investigado y aspirante a colaborador eficaz Francisco Iván Ciucho Neira, sindicado en la carpeta fiscal de lavado de activos, como el líder de la banda Ciucho Guionene. Aquí se lee cómo conversa con su ex abogado, Mateo Castañeda, sobre la situación de su investigación, una investigación que lo comprometía de sobremanera. Empresas de fachada y registros de supuestas locaciones de extracción de oro falsas. Utilizando el reinfo, documentos falsos diciendo que están explotando en una zona donde no hay explotación de oro, así lo niega la propia empresa, y a partir de allí falsifica. Pero además de eso, no solamente la falsificación tiene que ver con respecto a la explotación, sino además a la comercialización, sino además al transporte. Aquí hay una cadena que tiene que ver y compromete a la Dirección Regional de Minería de Piura, que compromete a algunos malos policías y a algunos malos fiscales. Aquí lo que te da el caso básicamente de los hermanos Ciucho, configura de qué manera tan lax es este reinfo para actividades criminales. Una de las siete empresas de Francisco Iván Ciucho Neira es Cuántico Servicios Integrados SAC, que como vemos en registro, exportó oro 81 veces al extranjero. Casi 15 millones de dólares en el 2021 y lo mismo en el 2022. Si colocamos en Google Maps el nombre de la empresa para saber dónde está la oficina, nos lleva a uno de los departamentos de propiedad de los hermanos en Casuarinas. Calle Las Violetas, Casuarinas, Surco. Aquí, en el segundo piso, en una de las zonas más exclusivas de Lima, se encuentra la empresa de los hermanos Ciucho Cuántico. A unas cuadras de aquí, en otra casa de los hermanos Ciucho, habrían ocurrido los hechos. Los hechos del pasado viernes ocurrieron en una de sus 17 propiedades, Girón, Las Cantutas, 837. Hasta aquí, como vemos en las imágenes de las cámaras de seguridad, llegaron los siete individuos que luego serían detenidos y señalados como los secuestradores del empresario de oro. Aquí vemos cómo ingresan tranquilamente al edificio y uno de ellos lleva un maletín deportivo conteniendo el supuesto dinero de la compra. Ahora, entonces, empiezan las contradicciones entre el Ministerio Público y la policía. Aquí hay dos policías que han sido intervenidos. ¿Qué me dices para tomar la pizza? Han logrado ingresar con engaños a la casa del testigo y luego se lo han llevado en un carro secuestrado para luego amenazarlo y luego tirarlo en una calle. Las imágenes repartidas por Eficop muestran el ingreso pausado y tranquilo de los siete involucrados, más no la salida. Para la policía, entre los siete detenidos se encontrarían un empresario que también habría sido engañado para la supuesta compra y un testeador que era el encargado de verificar si el oro era genuino. Un modus operandi que ya conocen. Ellos buscan a estas personas para que le generen confianza con el vendedor. Una vez que generan la confianza con el vendedor, ellos llegan al lugar, si es dólares, llegan al lugar y lo despojan de todos los dólares y se van. En la intervención que realiza el personal policial, en primera instancia con un serenajos, se han incautado dólares al parecer falsificados, son dólares al parecer falsificados, que serían más o menos más de 400 mil dólares. El kilo de oro en el Perú está calculado en más de 81 mil dólares. Según la policía, los supuestos compradores estaban negociando la compra de cinco kilos. En este caso, al parecer, habría ido una persona con uno de los integrantes de la banda criminal para poder ver el oro y luego tratar de sustraer el oro. Lo que pasa es que ellos, una vez que vean el oro, se hacen pasar por efectivos policiales de tal unidad, de lavado de activos, de medio ambiente, amedrentando a las personas que venden. Muchas veces puede ser oro que proviene de la minería ilegal y lo llevan a un lugar y les sustraen el oro. Los policías involucrados son los suboficiales Gabriela Bramney, La Zapata y Rolando Castillo Pino. Ambos utilizaron su día de descanso en la comisaría del INSE para involucrarse en este extraño secuestro que ha sido presentado como una maniobra para amedrentar a un aspirante a colaborador eficaz de FICOB. En plena audiencia judicial, que resolverá el pedido de los fiscales de prisión preliminar para el hermano de la presidenta y el abogado Mateo Castañeda. El policía Castillo Pino, como se ve en el video de seguridad, sería el encargado de supuestamente llevar el dinero falso para la transacción ilegal. ¿Se habrían sustraído celulares? No, porque fueron encontrados, así mismo se conoce que el arma de esta persona se la devolvieron sin municiones. Pero hay muchas incógnitas y detalles por descubrir en este extraño caso. Como ningún celular del investigado Siucho fue sustraído, ahora es la novia de Francisco, Nicole Graña Martínez, la que ha denunciado la supuesta pérdida de su celular. La policía ha ampliado por siete días la detención e investigación preliminar. Aparentemente lo que buscaban eran los celulares. Se lo han llevado al testigo y luego lo han arrojado en una calle que va a ser sin duda materia de investigación. Ojo, no es un testigo protegido, es un aspirante a colaborador eficaz investigado por lavado de activos y venta de oro ilegal en medio de una controversial audiencia de prisión preventiva en contra de los huayquis en la sombra. Al parecer, alguien quiere influenciar en la decisión del juez Richard Concepción Carguancho. Inusualmente, la fiscal superior provincial, Marita Barreto, salió de sus oficinas para ir a ver personalmente el supuesto secuestrado. adelantó opinión de manera flagrante. Quisieron hacer firmar unos falsos testimonios, pero no lo he firmado. ¿Qué indicaba? Tengo acá en el vacío, supuestamente un robo y secuestro. Yo quiero que me lo demuestren porque hay cámaras. Ya. Y quiero que me demuestren porque ese señor bajó caminando con otros señores riéndose y hay un señor que tiene las evidencias y no ha habido secuestro. A ver, vamos por partes. Marita Barreto ha estado en el sistema de lavado de activos, ¿no? Antes. Y sabemos que la investigación a la familia Sucho viene de la época del padre, que también se llama Francisco Sucho. Y ahora están investigando principalmente a este hijo, Francisco Iván Sucho Neira, ¿no? que tiene un largo historial de lavado de activos en torno a la minería y oro ilegal. Y lo que queda claro, y lo dice el ministro del Interior con mucha solvencia, es que en este caso, él ha seguido haciendo de las suyas y ha sido víctima de una de estas bandas, pues, en donde estaban efectivamente involucrados dos malos policías, donde van ganándose la confianza en estas transacciones y se llevan el oro y el dinero. Pero no es como dice Marita Barreto, que ha sido un intento de amedrentar a Francisco Iván Sucho Neira, que también es un colaborador de FICOP en este caso. Pero vamos a realmente llegar al fondo del asunto. Uno de los hijos de Roberto Sucho, uno de los hijos de este señor Sucho es Roberto Sucho, jugador de universitario. Es amigo del hijo de Carelin López, que también jugó en la U. Se llama Johnny Milla. Sabemos que Carelin López es investigada por FICOP, pero no sabemos qué rol cumple, si es agente encubierto o alguna de estas cosas raras que se inventan en FICOP. Francisco Sucho ha terminado yendo a la oficina de Mateo Castañeda, su abogado, por estos casos de lavado de activos, para grabarlo en una conversación que supuestamente está en confidencia de cliente abogado. Y eso se está usando en el pedido de prisión preventiva, en este caso de los huayquis en la sombra. Una vez más vemos cómo hay instigación al delito abusando de la confianza que tiene el abogado o cliente. El Ministerio Público debería ser el primero en cuidar la legalidad, porque ya hemos visto varias de estas cobolladas por parte de Marita Barreto y su equipo de FICOP. No pueden sembrar pruebas, instigar al delito, crear psicosociales como este, para que luego después venga el canero de Richard Concepción Carguancho y meta presos a todos con estas prisiones preventivas abusivas que ya están quedando proscritas en nuestra justicia, gracias a Dios. Y por si acaso, señor Richard Concepción Carguancho, si usted va a hacer un copy-paste del pedido fiscal, como hizo antes para el pedido de prisión preventiva, por lo menos asegúrese de que no diga esta fiscalía y que ponga este juzgado en su resolución final. Ya la instancia superior le ha enmendado la plana a Richard Concepción Carguancho en el pedido de detención preliminar de este mismo caso y lo ha amonestado por esa razón. Vamos a volver al caso de Roberto Siucho, ¿no? Roberto Siucho renuncia a su nacionalidad peruana para ir a jugar a China, porque los chinos no permiten que juegue nadie que no sea de nacionalidad china. Entonces, él tiene que dejar en un trámite que se hace aquí y se vuelve solamente chino. Y mira, tiene su nombre chino y todo, acá está. Chao Totau se llamaba. Chao Tao Tao. Ese es el nombre de Roberto Siucho en China. Entonces, él fue, pero cuando regresó, ¿qué sucedió? Viene al Perú y ya no tiene la nacionalidad peruana porque había renunciado a ella. Y se le pasan tres meses y queda de ilegal. O sea, en el papel figura como un ciudadano chino, Chao Tao Tao, ¿no? Que está aquí ilegal. Y esto es del 25 de julio del 2022. Recuerden que en ese momento Pedro Castillo es presidente y Karelín López es la que le hace las fiestas infantiles con Brenda Carvalho, la hija, el que le hace el chancho al palo al presidente Pedro Castillo. Y va y le habla a su íntimo amigo Bruno Pacheco. ¿Para qué? Para que intercedan inmigraciones. ¿Ya? Entonces, aquí está. Este es el expediente, ¿ah? Este es el expediente del Ministerio del Interior donde está la Superintendencia Nacional de Migraciones. ¿Para qué? Para que pueda recuperar la nacionalidad peruana. Roberto Siucho, hermano de este Francisco Iván Siucho. ¿Ya? Jugador de la U, amigo del hijo de Karelín López. Entonces, le están pidiendo acá que acá se identifique, además, ¿no? Yo, no sabíamos que se llamaba así Roberto Siucho. Xiao Tao Tao. Identificado con pasaporte en un número tal. Y miren la dirección que consigna. Avenida Las Casuarinas, número 395, departamento 101. Es la misma, ¿no, Párez? Sí, es la misma donde ha sido todo este roche. Y mira, él firma, además, con... Mira su firma, ¿cómo es? Firma en chino. Y esa es su huella digital. Y es Roberto Siucho tal, ¿no? Entonces, acá está todo el expediente en el que Roberto Siucho pide que se le devuelva su nacionalidad peruana. Con el apoyo de Karelín López. Acá está. Mira su pasaporte. Una maravilla, ¿no? Lo tienes ahí en grande, Carlos. Ahí está. Este es. Ahí está Roberto Siucho. Jugador de la U. Todos lo conocen. Y él, para jugar en China, se tuvo que convertir en el ciudadano Xiao Tao Tao. Pero no se quedó a vivir en China, regresó al Perú. Y cuando regresó al Perú, se quedó ilegal en su propia patria. Se quedó ilegal en su propia patria. Entonces, aquí Karelín López lo ayuda, según nuestras fuentes, en migraciones a través de Bruno Pacheco, que era, sabemos, el secretario todopoderoso de Palacio, ¿no? Se llamaron al superintendente y le arreglaron el problema. Acá está. Se concluye, el ciudadano de nacionalidad china, Tao Tao Xiao, identificado con pasaporte tal, ha cumplido con los requisitos previstos en el artículo 53 de la Constitución Política del Perú. Y se recomienda, el presente expediente administrativo se ha emitido a la Oficina de Asesoría Jurídica de Superintendencia Nacional de Migraciones para que emita su dictamen o informe correspondiente para efectos de proseguir con el trámite aprobado de la solicitud de recuperación de la nacionalidad peruana. Así se llama el trámite, recuperación de la nacionalidad peruana presentado por el administrado. Así que ahí está. Lo ayudaron a Roberto Siucho, hermano de este Francisco Iván Siucho, ¿no? Que es una joya, que está involucrado en caso de lavado de activos. Y ahí vimos cómo le dieron una mano durante el gobierno de Pedro Castillo. Vi a Karelín López, que habló con su pata Bruno Pacheco para que interceda y le dé la nacionalidad peruana. Se la devuelvo porque se había quedado con la nacionalidad china solamente, porque los chinos no te dejan tener doble nacionalidad. Si tú vas a ir a China a jugar fútbol, tienes que ser chino 100%. Y ahí está. Entonces, vemos cómo Karelín López ahora, que está como una especie de mujer de confianza, de brazo derecho, de Marita Barreto, ahí ronda por los pasillos, dice que es agente especial, no sabemos bien qué es, pero ella, recuerden que estaba involucrada en el caso. Ella es investigada, denunciada, y pasa a ser un aspirante de colaborador eficaz y ahora dice que es una especie de agente especial. Entonces, claro, en ese contexto, sabemos que con todo esto que le deben los siuchos a Marita Barreto, a Karelín López, cómo es que este sujeto va donde su abogado Mateo Castañeda para grabarlo y para conseguir material para incriminarlo, en el caso Los Guayquis en la Sombra, que es un caso que apunta al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, al propio Mateo Castañeda, abogado del hermano de la presidenta, para armar todo este muñeco, como dice el ministro del Interior, en este caso sí, con toda razón, de este organigrama criminal de Los Guayquis en la Sombra. Ahí está. Entonces, ya lo hemos visto antes, los propios policías de FICOP van, graban, de un momento a otro se convierten en agente especial, luego se vuelven la víctima y luego son los que investigan. O sea, todo a la vez, tipo José Domingo Pérez. Así no funciona la justicia, pues. Ni aquí ni en ninguna parte. Ni aquí ni en la China. Así es. Así que, bueno, no se dejen engañar, pues. Tenemos un comunicado de IPIS. Pensábamos que no nos iban a tomar en cuenta, pero parece que el buen Ricardo Uceda, que es un hombre justo, ya, debo admitir, y él está aquí en IPIS, es lo único que me da garantía, donde rechazan el acoso judicial que estamos sufriendo por parte de IDL, ¿no? El IPIS asimismo rechaza que el fiscal provincial Juan Mendoza abarca, esto es sobre el caso de las presiones de FICOP, ¿no? Pero sabemos que el fiscal Juan Mendoza abarca es un fiscal probo, ¿ah? Y él no va a validar esta persecución. Lo va a archivar, estamos convencidos. Investigación por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, ¿no? Con lo que nos quiso presionar Marita Barreto, o al menos a nuestro director Carlos Paredes, por no haber entregado supuestamente un video de un reportaje requerido por el equipo especial de fiscales contra la corrupción, FICOP, que no fue hallado en los archivos del canal según el medio. La ley de radio y televisión no obliga a los medios que regula a guardar archivos más allá de 45 días luego de emitidos. Podría tratarse un acto de prepotencia contra un medio crítico de FICOP. Como verán, aquí criticamos a FICOP y por eso nos persigue Marita Barreto. Eso está claro. Pero no solo nos persigue Marita Barreto, también nos persigue IDL, Carlos Rivera, Gustavo Gorriti y compañía. Y cuando puedan, apenas puedan, no si tiene la solvencia porque está medio cabizbajo y pende de un hilo, Rafael Vela en lavado de activos, también seguramente va a iniciar una persecución contra nosotros aquí en este canal. Pero no les tememos, porque los hemos exhibido, les hemos puesto los reflectores encima. Y eso para nosotros ya es un triunfo, ya es un triunfo. En fin, por otro lado, Paredes tiene otra investigación abierta junto con el periodista Augusto Zorna, el conductor de Contracorriente, por una supuesta violación de correspondencia del Instituto de Defensa Legal IDL. Siete denuncias tiene Paredes, siete. El programa reveló estos estados de cuenta bancarios del IDL, los cuales, según dijo el conductor, fueron enviados por una fuente anónima. El Ministerio Público no ha sustentado, como hubiera sido necesario, indicios que presumirían la violación de correspondencia para abrir su investigación. El IPIS considera que jueces y fiscales deben ser especialmente rigurosos y motivar adecuadamente sus decisiones cuando disponen de iniciar investigaciones y procesos que pueden afectar la libertad de expresión. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente reportaje de esta noche y tiene que ver con esta disputa entre Cerro Prieto y la familia Espíllaga, en la cual hemos tratado de estar en el medio y entender realmente qué es lo que está en juego. Eso está valorado más o menos entre 30 a 40 mil dólares por hectárea. Multiplique, doscientos y pico millones de dólares. ¿Cuánto ha invertido Cerro Prieto en todo? 500 millones de dólares. Y creo que me quedo corto. Se viene perdiendo tremendo. Y sin agua es como si le quitara su tierra. Con 500 millones de dólares, usted o yo podríamos comprar ocho islas privadas en el Caribe. O, si no le gusta la playa, podría optar por comprar 25 mansiones en la californiana Beverly Hills. Esa es la magnitud del dinero que está en juego en esta historia en medio del desierto norteño de nuestro país. A una hora de Chiclayo, en la región Lambayeque, se viene librando una batalla ilegal que tiene más de 20 años, pero que viene desde épocas de la reforma agraria. Hoy, en Contracorriente, le vamos a contar la historia que enfrenta a los hermanos Aspillaga, al agrícola Cerro Prieto, al Estado peruano y la lucha por más de 60 millones de soles y 500 millones de dólares de inversión. Aquí se enfrentan dos grupos de familias limeñas con mucho dinero. Por un lado, están quienes en el año 2000 compraron este espacio en medio del desierto de Lambayeque y fundaron la agrícola Cerro Prieto. Y que hoy es parte de un holding que tiene como presidente del directorio al mismo jefe de la Confiep, Alfonso Bustamante. Y, por otro lado, están los hermanos Aspillaga, que vienen de una tradición de prósperos empresarios que tuvieron su mejor época de bonanza entre 1890 hasta 1969. cuando Velasco decidió confiscar las tierras. Vino la reforma agraria y nos dejó fuera. Ese mi abuelo, con toda su gente, ahí está en Cayalti, acá está la fábrica de azúcar y acá está el interior de las máquinas, el trapiche, que parecía un relojito. En 1969 en el diario El Peruano apareció este escrito que declara a los Aspillaga en quiebra. Esta medida fue un golpe tremendo y a ojos de ellos completamente ilegal, por lo que aseguran que todo este espacio les pertenece. Y así fue, porque entre el 2004 y el 2009 consiguieron legalmente que las tierras regresaran a nombre de ellos. Pero sobre estas tierras ya estaba una empresa agrícola que cultiva arándano, palta y espárrago. Te vas a reír, pero una mañana despertamos y todo esto era de fiega. Todo, 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 señorita, todo, todo, todo era de ellos. No teníamos nada. Se habían borrado los asientos registrales de dominio. ¿Y cómo sucedió eso? No sé. Derechos registrales protegidos por el artículo 2014 del Código Civil se borraron. ¿Cómo? Exímeme darte una respuesta. Pero, ¿a quién les compró estas 6.000 hectáreas Cerro Prieto? Nada menos que al Estado. Era el año 1999 y el Estado decidió anunciar la venta de tierras que se habían revertido durante la reforma agraria. O sea, pusieron en venta la tierra que fue de los Aspillaga y Cerro Prieto compró. Con una empresa funcionando al 100%, se dieron con la sorpresa en el 2009 de que la compra que hicieron no había servido de nada, pues en registros públicos figuraban como dueños los Aspillaga. ¿Ustedes sabían que los Aspillaga habían tenido una tierra antes? Ni la menor idea. Ni la menor idea. Usted no es abogado, yo soy abogado. Es un error del Estado de venderles un terreno que es nuestro. Y ahí se inicia una batalla judicial de pesos pesados. Ambas familias reclaman al Estado. Uno por las tierras que asegura que compró y otra por las tierras que asegura que le quitaron. Esta historia ya está por tener siete resoluciones del Tribunal Constitucional. Se estudia en las universidades como un caso de seguridad jurídica y a pesar de los años, aún no hay solución. Nosotros teníamos garantizado el uso de este espacio para poder hacer ese sistema de conducción de agua. Incluye reservorios, incluye canales, incluye también líneas aductoras. Es decir, en el contrato que nosotros tenemos con el Estado se garantizaba que esas especificaciones técnicas eran exclusiva responsabilidad de Cerro Prieto. El Estado decidió como primera solución que la parte agrícola, es decir, el espacio de cultivo pase a Cerro Prieto y que el Estado indemnice a los Aspillaga. Por lo que todos los peruanos tenemos que desembolsar de nuestros impuestos más o menos, escúchelo bien, 200 millones de dólares. Ellos pretenden que vía expropiación 2.800 hectáreas el Estado tendría que pagármelo primero para poder expropiarlo. Y además de un montón de plata. ¿Y quién la pagaría? Todos los peruanos. Todos los peruanos. Yo no puedo llegar a desarrollar lo que ellos muy bien han hecho y mi familia lo pensó. Estos terrenos de acá se compraron por mi familia, no porque eran bonitos y eran unos desiertos simpáticos para hacer paseos digamos en el desierto, no. Fueron comprados porque son de prospección agrícola y tuvieron la visión para hacer lo que ellos hicieron aquí en estas 5.000. Pero nosotros queremos hacer esto. Pero si creen que el asunto está solucionado ni siquiera estamos cerca porque los cultivos viven del agua y el agua viene de 27 kilómetros desde el valle Ejequetepeque por un sistema de tuberías y reservorios construidos por Cerro Prieto en lo que ahora es terreno de Los Aspillagas. Ahorita estamos irónicamente con trabajo de Cerro Prieto pero en terreno de Los Aspillagas. Sí. ¿Por qué se ha dado esto? Bueno, porque cuando ellos recuperan esas 29.000 hectáreas que recuperan en el año 2009 todo esto incluyendo las tierras de Cerro Prieto y las que están al otro lado del canal todo lo que está allá también es de Los Aspillagas. José Antonio Aspillaga asegura que tienen la fuerza y templanza para él junto a su familia seguir luchando pues hoy según registros públicos este espacio les pertenece mientras la otra parte busca que una vez más el Estado indemnice a Los Aspillagas y desde este terreno a Cerro Prieto. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? ¿El derecho? El agua. El agua. Si por alguna casualidad del Tribunal Constitucional cambiara la cosa juzgada le darían esto a Cerro Prieto y le darían el control del líquido más importante sin agua con la Cerro Prieto no funciona control de agua que además le sirve para poder vender todas esas tierras heridas que tiene allá. ¿Usted ve esta línea de acá que viene por acá? No. Esta línea azul acá y estas tres líneas azules bueno ese es el área de servidumbre de un canal que ya está funcionando hoy hace 17 años o sea decir al público de que está en peligro el riego y el agua es una falsedad. ¿Qué razones hay para que después de tantos años el Tribunal Constitucional no encuentre una solución para este caso tan pero tan complejo? Buscamos la postura del TC para este reportaje sin éxito. Si los Aspillaga reciben 200 millones de dólares como tiene que ser del erario público y además reciben una futura indemnización por más dinero un porcentaje iría como bono de éxito para los abogados de los Aspillaga una de ellas es la ex candidata presidencial Lourdes Flores Nano En el transcurso del tiempo han habido muchos problemas y cada uno se ha tomado ciertos aspectos la doctora Lourdes Flores por supuesto que es de primera está en otras cosas yo estoy en otras y así no conozco detalles me he preguntado la verdad En medio aún no hay plazo para la decisión del Tribunal Constitucional que podría ser la decisión definitiva El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri también forma parte de esta historia pues debe emitir opinión técnica sobre el tema Mientras tanto dos familias siguen enfrentadas una defendiendo lo que construyó y otra defendiendo lo que asegura que es suyo Bueno que está en manos el Tribunal Constitucional tomar una decisión final en la semana que viene y esperemos que sea salomónica Respecto de lo que acabamos de comentar sobre Marita Barreto y Eficop tratando de hacer parecer que se había querido secuestrar ¿no? a Francisco Iván Ciucho que es un colaborador implicado en el caso de los huequis en la sombra que ya sabemos que lo han utilizado para tratar de inducir al error al abogado Mateo Castañeda y lo grabó siendo él su abogado en casos de lavado de activos que seguramente antes ha visto Marita Barreto también y en ese contexto él es parte de las investigaciones de Eficop entonces ¿qué es lo que hace Marita Barreto al presentarse en el domicilio donde está este sujeto Francisco Iván Ciucho que acababa de supuestamente según las palabras de la fiscal Barreto haber sido secuestrado pero no secuestrado por lo que ya sabemos sucedió porque él sigue todavía traficando con oro ilegal al parecer y se mete con estas mafias que después no les quitan el oro y se llevan la plata como hay otros casos que les vamos a mostrar que también ha pasado lo mismo ¿ya? no es un caso aislado ya entonces por eso es que se ha se ha dado este incidente no porque Marita Barreto este como lo que dice ella hayan querido intimidar ¿no? hostigar amenazar secuestrar quitarle los celulares a uno de sus colaboradores en el caso de los huayquis en la sombra ¿no? quieren quieren generar un psicosocial justo en el marco de tiempo en el que se está litigando esto en el juzgado de Richard Concepción Carguancho entonces quieren darle la excusa perfecta al canero de Carguancho para que meta preso pues a Nicanor Boluart y que meta preso a Mateo Castañeda pero esta fachada que ya la conocemos bien este mal uso de la justicia este abuso del trabajo de un fiscal ahora la ponen aprietos porque ella se ha presentado a una diligencia que no le corresponde eso es una infracción constitucional ella no puede estar ahí esa investigación de secuestro le corresponde a otro fiscal al de secuestros no al de el equipo especial de Eficop ella no tiene nada que ver ahí y está avalando de hecho la conducta delictiva de Francisco Iván Ciucho en torno a este caso de oro ilegal y de y no y esta transacción al parecer al margen de la ley que no sabemos cuáles son los pormenores ella ya interfirió en una investigación y eso debería el órgano de control investigarlo y si la junta nacional de justicia fuera realmente independiente obviamente hace rato que habrían tomado medidas en contra de Marita Barreto y su errático proceder de la mano de esta policía no política que encabezaba el coronel Harvey Colchado ya saben lo que es ya saben lo que está haciendo ya saben cuáles son sus objetivos y nosotros también somos víctima y blanco de sus acciones como lo fue Juan Carlos Tafur y como lo han sido otros periodistas en el pasado todos son parte de la organización criminal brazo mediático es Willak van a venir van a romper la puerta ahorita se lo van a llevar a Pepe Barba preso don y mi cuñado Marcelo Moncayo me pide que mande un saludo Ernesto Montiagudo del Cusco así que yo cumplo porque yo hago todo lo que me dice Marcelo así que un saludo para él en el Cusco nos sigue acá así que muchas gracias ya se nos agotó el tiempo y lo dejamos en compañía de Rey con Barba como es habitual hasta la próxima si Eficop lo permite un saludo ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.